¿Cómo fue este encuentro? ¿Cuál era el propósito? Bueno, fue una reunión muy positiva para nosotros. El propósito, al margen, digamos, de los temas que dejamos en agenda, tenía que ver con un primer contacto, que nos conozcan, que conozcan el potencial que tenemos entre ellos y en la región, dialogar sobre algunos aspectos que tienen que ver con lo que vimos hablando hace mucho tiempo, con el terrestre, pero fundamentalmente lo que queríamos expresar es la intención de trabajar articuladamente con el Ministerio de Turismo de Nación, proponiendo puntos concretos de avance referidos a acciones que creemos son delineamiento que tiene que tener nuestro destino como posicionamiento precisamente ante lo que es la ubicación del Parque Nacional de Valerse, de Patrimonio Mundial de la Humanidad, trabajar con lo que es el turismo olológico, con lo que son los viñedos de Trevely, fomentar lo que es el desarrollo del producto nieve en Sierra Colorado, trabajar fuertemente con lo que se refiere a la cultura galesa, entre los puntos más importantes. Fue una reunión muy amena que participó el Intendente Héctor Ingram junto a otros intendentes del Frente de Todos de la provincia y acompañado también por el Diputado Nacional Ceteo Igón. ¿Cuál fue la recepción que dio el Ministro de Turismo a esta propuesta que se iba a Trevely? Fueron respuestas muy favorables, de hecho, digamos, con acciones concretas que se pueden empezar a implementar a partir de proyectos BID, a partir de programas de pequeños emprendedores turísticos que está llevando adelante el Ministerio, teniendo en cuenta también que el Ministerio de Turismo y Deporte, por lo tanto, también planteamos diferentes eventos de poder ubicarlos en el, digamos, fuera de temporada. Nosotros nos interesa mucho lo que es huella de rifleros y alguna competencia de trail, que estamos hablando con Carlos Sainz, Secretario de Deportes. Así que, bueno, estuvo también esos temas en la reunión y fundamentalmente lo que nos planteaba era la posibilidad, digamos, de trabajar en programas con clubes, que, bueno, que va a haber una dirección de clubes específicas. Y, bueno, todo lo que es el trabajo, digamos, que se va a hacer más comunadamente en turismo y deporte entre Belén, lo vamos a traer a Nación. Bueno, Anuel, lo que es la región como destino turístico y los corredores, ¿cómo lo vieron ustedes allí? No, la verdad que, obviamente, la estrategia, no solamente nuestra, sino a nivel nacional, es la de la integración de los destinos, la de la definición de regiones. Nosotros tenemos todo lo que es la comarca de Los Alerses, bueno, como fundamental, está muy en agenda, digamos, el Parque Nacional de Los Alerses y lo que es la declaración de patrimonio. Hablamos tanto con Matías Lámen como con su equipo, que, bueno, nos lo mencionaron y, bueno, ya quedamos en algunos próximos días, bueno, ya empezar a presentar algunos proyectos, algunas acciones. Y, fundamentalmente, bueno, trabajar con esto, ¿no? Tenemos un sitio declarado patrimonio de humanidad hace muy poquito tiempo y no estamos teniendo hoy en día el aprovechamiento que podríamos tener. Así que, bueno, vamos a hacer, digamos, acciones fundamentalmente en ese sentido. Y también algo que estuvo muy bueno fue la invitación al ministro a, bueno, a nuestro destino, que pueda ir a recorrer, a conocer personalmente. Dijo que estaba, digamos, dispuesto a ir, así que, bueno, dejamos alguna fecha que pueda tener. Y, bueno, si tenemos esa posibilidad, obviamente, que sea mucho más productivo poder hablar de todos estos proyectos de acciones si los tenemos en territorio. Está bien. Veniendo a la gestión con Anlames y tu presencia, sí, uno de los primeros plantillos que te escuchabas, pues, entrecortó justo en ese momento, ¿tiene que ver con la conectividad, Juan Manuel? Le mencionamos lo que es la situación del aeropuerto regional de... Le mencionamos lo que es la ruta 259, que va desde, bueno, el cruce de ruta 17 a la frontera con Chile. Hay un expediente de llamado concursos, de proyectos, que, bueno, le dejamos el número de expediente. Hoy en día todo lo que es nación se maneja con el sistema de documentos electrónicos. Así que dejamos el número donde está el expediente y quedaron, digamos, dispuestos, digamos, a poder seguir ese expediente. Y, bueno, yo igualmente al tener el contacto de segunda línea, de personal técnico, voy a seguir, digamos, en estos días comunicándome para ver cómo fueron avanzando. Pero principalmente lo que le referimos a eso, a la parte, digamos, de las frecuencias, tanto de las líneas como la posibilidad de incorporar otra línea aérea al aeropuerto de Esquel, y las tarifas altísimas que estamos teniendo, bueno, que eso obviamente nos limitan y nos ponen en una situación de baja competencia frente a otros destinos donde hay, bueno, muchas mejores tarifas para poder acceder sobre todo lo que se viene a ver que la temporada de invierno.